Buenas noches chicos de quinta secundaria, vamos a ver el tema inducción-deducción. Sí, vamos a ver algunos ejercicios. ¿Qué cosa significa inducir y qué cosa significa deducir? Miren, acá en la primera figura hay un solo número, que es el 1. Me piden calcular la suma de los números de la figura 10. En la segunda figura hay tres números, 1, 3 y 5. O sea, tengo que sumar 1 más 3 más 5. En la tercera figura hay 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11. ¿Por qué lo sumo? Porque el problema me lo dice. En la cuarta figura hay 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Son números impares, entonces vamos a inducir primero y después deducimos el resultado. ¿Está bien? Vamos a empezar, a ver. Se pone así. ¿Qué sucede en la primera figura? Primera figura. Vamos a sumar los dígitos de la primera figura. En la primera figura solo hay un 1. La suma es 1. La suma de los números es 1. ¿Qué sucede en la segunda figura? En la segunda figura los números que tengo que sumar es 1 más 3 más 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la suma de los números? Vamos a ver. La suma de los números, ¿cuánto es? Es 9. Tercera figura. En la tercera figura se tiene que sumar 1, perdón, disculpen, es aquí, más 3, más 5, más 7, más 9, más 11. ¿Cuánto es la suma de cifras? La suma de dígitos, perdón, de los números. Usemos el método del arco iris. 11 más 1, 12. 9 más 3, 12. 7 más 5, 12. 12 por 3, 36. Miren, 1, 9, 36. Hay una particularidad con la suma de impares, chicos. Hay que darle la forma. 1 es 1 al cuadrado. 9 es 1 más 2 al cuadrado. ¿Sí o no? 3 al cuadrado es 9. 36 es 1 más 2 más 3 al cuadrado. Tengo que darle la forma. 3, 4, 5, 6 al cuadrado. Miren, si es una figura, es 1 al cuadrado. Si es 2 figuras, la segunda figura es 1 más 2 al cuadrado. Si es la tercera figura, es 1 más 2 más 3 al cuadrado. Estoy induciendo. Vamos a deducir porque ya encontré una relación. ¿Qué figura me piden? En la décima figura. ¿Qué pasa con la décima figura? Décima figura sería la suma de números sería igual a 1 más 2 más 3. ¿Hasta qué número? Si es una figura, la primera figura es 1 al cuadrado. Si es la segunda figura, el resultado es 1 más 2. Si es la tercera figura, es 1 más 2 más 3. Si es la décima figura, llega hasta 10. Pero al cuadrado. Pero al cuadrado. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3 hasta el 10? Eso es una fórmula, chicos. Si empieza desde el 1 y va de 1 en 1, sería último 10 por 11 sobre 2. No te olvides que el cuadrado es aparte. 10 por 11 no multiplica 10 por 11. Se simplifica mitad 1, mitad 5. Entonces la suma de la figura 10 sería 5 por 11 es 55 al cuadrado. 5 por 5 es 25, llevando 2. 5 por 5 es 25, por 2 es 50, más 2 es 52, llevando 5. 5 por 5 es 25, más 5 es 30, 3,025. Es la respuesta de ese ejercicio. Miren el ejercicio número 2. Me piden calcular el resultado de E. Pero miren E todo lo que es. ¿Está bien? Ya, este ejercicio también se hace con inducción y deducción. Tome mucha atención, miren. A ver. Si sumamos ellos dos, vamos a sumar ellos dos. ¿Está bien? O sea, lo que me piden realmente es esto. Sumemos, porque yo no veo ninguna relación entre los números. 0 más 1 es 1. Decena 2 más 0 es 2. 0 más 3 es 3. 4 más 0 es 4. 0 más 5 es 5. 6 más 0 es 6. 0 más 5 es 5. 4 más 0 es 4. ¿Sí? 0 más 3 es 3. 2 más 0 es 2. Y el 1 no tiene con quién sumarse porque él tiene una cifra más que él. Sería 1. ¿Se dan cuenta de esos números? Miren. Como que va y baja, miren. Aumenta y disminuye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y D baja 5, 4, 3, 2, 1. Este número es muy conocido. Así como el 1, 3, 1. El 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Miren, ahorita lo vamos a ver mejor. Ya. Vamos a ver el primer caso. Caso 1. Miren lo que sucede en el caso 1. A ver. ¿Qué pasa cuando es una sola cifra nada más? O sea, no es 1, 2, 3, 4, sino se queda en 1 nada más. ¿Y quién sería? Raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Vamos a ver qué pasa en el caso 2. ¿Qué pasa cuando el número llega solamente hasta 2? O sea, sería así. 1, 2 y baja 1. Sería 11. 121. Raíz de 121 es 11. ¿Qué pasa con el caso 3? El caso 3 sería cuando llega más. Miren, ¿ves? 1, 2, 3 y de ahí baja 2, 1. 12,321. Vamos a sacarle su raíz cuadrada, ¿ya? Acá yo tengo mi calculadora en donde voy a sacarlo. 12,321. Bueno, aunque ya eso es obvio. Bueno, es obvio, ¿no? 111. 111 por 111 es 12,321. Vamos a hacer un caso más para que se den cuenta. Caso 4. Sería 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Y la raíz cuadrada de él sería 1,111. ¿Se dieron cuenta? Ya inducimos. ¿Está bien? Ya inducimos. ¿Qué me piden? Ya, cuando es caso 1 es cuando es un 1. Caso 2 es cuando llega hasta 2. Caso 3 es cuando llega hasta 3, al medio. Caso 4 es cuando al medio llega hasta 4. ¿Qué caso sería el último? ¿Hasta qué número llega? Hasta 6. Entonces, el caso 6, ¿cómo sería? Me piden el resultado. ¿Eh? ¿Cuánto saldría? Miren, es un 1 en el caso 1. Dos 1s en el caso 2. Tres 1s en el caso 3. Cuatro 1s en el caso 4. En el caso 6 van a ser 6 1. Y acabamos de deducir el resultado. ¿Lo hemos deducido? ¿No lo hemos resuelto? Deducido. Ahí está. Ya está. Vamos con el problema número 3. Es un problema muy simple. ¿Sí? Me dicen 9 cifras. Vamos a inducir. Con una cifra, ¿qué sucede? A veces eso es lo más difícil de hacer cuenta qué poner acá. Con una cifra, E sería 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado me da 1. No hay que ponerle esto, perdón. Ya está. Con dos cifras. Sería 1, 1 al cuadrado. 11 al cuadrado es 121. Chicos, me piden la suma de cifras del resultado. Entonces, acá tengo que poner suma de cifras. Entonces, la suma de cifras, como es una sola cifra 1, la suma de cifras es 1. Acá la suma de cifras sería 1 más 2 más 1. O sea, sería 3, 4. ¿Está bien? ¿Qué pasa con tres cifras? Sería 1, 1, 1 al cuadrado. Creo que hace un ratito lo hicimos, ¿no? En los problemas anteriores. A ver, vamos a ver. 1, 1, 1 por 1, 1, 1. Creo que es 1, 2, 3, 2, 1. ¿Cómo sería la suma de cifras? Vamos a sumarlo. 3 más 3, 6, 7, 8. Me sale 9. ¿Se dieron cuenta ya? 1, 4, 9. Vamos a inducir. Ya estamos induciendo, miren. 1 es 1 al cuadrado. Perdón, vamos a ponerlo así. Sí, 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 está bien. 1 al cuadrado. Él es 2 al cuadrado. Él es 3 al cuadrado. Suficiente. Con una cifra es 1 al cuadrado. Con dos cifras es 2 al cuadrado. Con tres cifras es 3 al cuadrado. ¿Cuántas cifras hay? 9 cifras. Con nueve cifras sería... La suma de cifras sería 9 al cuadrado. 9 por 9 es 81. Y ya está. Vamos con la pregunta número 4. Me dicen hallar la suma de las cifras del resultado de la siguiente expresión. Suma de cifras del resultado. Vamos a ver. Ahora, miren, yo no puedo poner... Yo no puedo poner con una cifra porque con una cifra sería 5. Con dos cifras sería 0, 5. Con tres cifras sería 0, 0, 5. ¿Me entienden? Ya no se hace así. Vamos a poner así. Con un 0. Entre el 1 y el 5 sería así. 105 al cuadrado. El siguiente va a ser con dos ceros. Sería 1, 0, 0, 5 al cuadrado. Y al final lo hacemos con tres ceros. Acá sí tienen que multiplicar. En un examen de admisión tienen que al costado hacer sus multiplicaciones porque no permiten llevar calculadora. ¿Está bien? Tienen que resolver eso. Bueno, yo para hacerlo también lo he resuelto. Para ver cuánto tiempo me tomo. Acá sería, miren, 1, 1, 0, 2, 5. Antes de hacer la suma de cifras, primero quiero analizar esto de aquí. El siguiente es 1, 0, 0, 5. Lo estoy haciendo con la calculadora, chicos. Me sale, miren, 1, 0, 0, 5. 1, 0, 1, 0, 0, 2, 5. Miren esos números. Vamos con uno más. Aunque ya más o menos se ve la relación, ¿no? A ver, vamos a ver. Sería 10,005 por 10,005. ¿Está bien? O sea, sería 10,002, ¿no? 10,005 al cuadrado. Sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 25. ¿Se dieron cuenta de algo? Un 1, un 1, 0, 25. Acá son dos ceros, acá son tres ceros. Acá hay 25, 25, 25. Entre estos unos no hay nada. Entre estos unos hay un cero. Entre estos unos hay dos ceros. En la siguiente ya sabemos cómo va a salir. Pero a mí me piden la suma de cifras. Sucede algo con la suma de cifras, chicos. Va a salir siempre lo mismo, miren. Miren lo que sucede aquí. Suma de cifras sería 5, 6, 7, 8, 9. Suma de cifras sería 5, 6, 7, 8, 9. Suma de cifras sería 5, 6, 7, 8, 9. Muchachos, siempre va a salir 9. Ya saben cuál es la respuesta de este ejercicio. A ver, ¿cuántos ceros tiene esta figura? No importa, pero igual quiero saber. Un cero son tres cifras. Dos ceros son cuatro cifras. Si son 105 cifras, quítale la del 5 y la del 1. Serían 103. ¿Cuántos ceros van a haber? 103 ceros. Entonces, la suma de cifras sería, siempre va a ser 9. Vamos con la pregunta 5. Clásica pregunta. ¿De cuántas maneras diferentes se puede leer la palabra esperanza? Miren, les voy a explicar. Acá hay una, esperanza. Acá hay otra, esperanza. Acá hay otra, esperanza. 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 Uy, son un montón. ¿Se dan cuenta o no? Son muchísimas formas. No lo vamos a poder así hacer de uno en uno. Se empieza haciendo así. Se dice así. Primero empezamos. Se dice así. Con una letra. Si estuviera formada solamente con una letra, esta pirámide, este triángulo, sería solamente con la letra E. ¿De cuántas formas se puede leer la palabra esperanza? O sea, la palabra E lo puedes leer solamente de una forma. E. Con dos letras. Sería así. E, S y S. ¿De cuántas formas lo puedes leer? Es y es. Dos formas. Si tú tuvieras dos letras. Es, es. Dos formas. Con tres letras. Vamos a ver. Sería así. E, S, S, D. Sigue la P de esperanza. ¿De cuántas formas se puede leer? Veamos. Una es. Vamos a ver. Perdón, disculpen. No se vio. Ahora sí. Ahí está. Una sería aquí. Es. Una. Es. Dos. Tres. Y cuatro. Uno, dos, cuatro. Vamos a hacer uno más para que se den cuenta de algo. ¿Está bien? Ya no va a ser con tres letras, sino ahora con cuatro letras. E. S. P. Y ahora usamos la E de esperanza. ¿Cuánto creen que nos saldrá? Ya deben de darse cuenta acá que siguen esos números. A ver. Uno. Espe. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuéntenlo ustedes si desean. Ya. Pero uno es. Ellos son base dos. Miren chicos. Dos a la cero. Dos es dos a la uno. Cuatro es dos al cuadrado. Ocho es dos al cubo. O sea que si es una letra. Yo lo puedo poner así. Como dos a la uno menos uno. Si es dos letras lo puedo poner como dos a la dos menos uno. Si es tres letras lo puedo poner como dos a la tres menos uno. O sea uno menos. Si es cuatro letras lo pongo como dos a la cuatro menos uno. ¿Se dieron cuenta? Ya inducimos. Vamos a deducir. ¿Cuántas letras me piden a mí? ¿Cuántas letras tiene la palabra esperanza? ¿Cuántos pisos tiene? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Entonces dicen así. A ver. Con nueve letras. Sería dos. Elevado a la nueve menos uno. O sea dos a la ocho. Dos a la ocho es doscientos cincuenta y seis. Y ya está el ejercicio chicos. ¿Qué tal? Muy difícil. Vamos con el ejercicio seis chicos. Me dicen que calcule la suma de las cifras del resultado de la siguiente expresión. La suma de cifras. A ver. Vamos a ver. Del resultado. Pero miren los números cómo están. Profesor. No son los mismos. Miren. Acá hay trescientos y acá hay ciento cincuenta. ¿Cómo hago? No se olviden que trescientos es el doble de ciento cincuenta. Entonces dicen así. Caso uno. Póngale ya. Caso uno. Que sea un ocho y acá sean dos cuatros. ¿Está bien? Dos cuatros y un ocho. Vamos empezando desde lo mínimo primero ya. Eso sería raíz de treinta y seis. Y la raíz de treinta y seis es seis. Ya está. La suma de cifras del resultado. Me sale seis. Suma de cifras es seis. ¿No es que da seis? Suma de cifras es seis. Segundo caso. No pueden poner tres cuatros y dos ochos. Tiene que ser trescientos y ciento cincuenta. Siempre el doble. Entonces si yo pongo dos ochos. No puedo poner tres cuatros. Sino cuatro cuatros. Ya está. Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro menos doscientos ochenta y ocho. Y encima hay que sacarle mitad. Menos ochenta y ocho. Vamos a sacarle de una vez. Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. A ver, espérense. A ver, hay que restar ya primero. Cuatro mil trescientos cincuenta y seis. Ya ahora si saquemos la raíz cuadrada de él. Muchachos, tiene que terminar en seis para que sea seis aquí. Sí, vamos a sacarle la raíz. Acá tengo la calculadora yo. Sí. Me sale sesenta y seis. Qué casualidad. La suma de cifras va a ser dos veces seis. Dos por seis es doce. ¿Está bien? Si no, lo haces así. Le pones el doce y tú te das cuenta que es dos veces seis, como tú quieras. Doce, que sería dos veces seis. Acá es una vez seis. Caso tres. Ahora ya no van a ser dos ochos, sino tres ochos. Y si pones tres ochos, tiene que ser el doble de cuatro. Seis cuatros. Tres, cuatro, cinco, seis. Menos tres ochos. Ya está. ¿Cuánto es eso de ahí? Miren los números, ¿ah? Cuatro, tres, cinco, seis. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis cuatros menos tres ochos. Me sale cuatro, cuatro, tres, cinco, cinco, seis. Vamos a sacarle raíz cuadrada de él. Más o menos saben que puede salir. Sí, miren, chicos. Seis, seis, seis. Entonces, la suma de cifras sería tres veces seis. Ponla de frente. Ya me di cuenta. Ya inducimos. Vamos a deducir. Ya está. ¿Qué caso sería? Puse caso uno y puse un ocho. Puse caso dos, perdón, y puse dos ochos. Caso tres y puse tres ochos. Si hay ciento cincuenta ochos, caso ciento cincuenta. Y van a haber trescientos cifras de él. Suma de cifras sería, si es caso uno, es uno por seis. Caso dos, dos por seis. Caso tres, tres por seis. Caso ciento cincuenta sería ciento cincuenta por seis. Ya ven que es importante poner el número de caso. Novecientos sería la suma de cifras. Vamos con el último problema, chicos. Me piden efectuar eso de ahí. Se dan cuenta que es muy difícil hacerlo. Y si lo intentan hacer con la calculadora, a ver, vamos a ver si sale ya. A ver, vamos a multiplicar. Tengo doscientos por doscientos uno por doscientos dos por doscientos tres más uno. Sale como un billón y le sacas raíz. Y te sale exacto. Bueno, ya, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Está bien? Las calculadoras científicas lo pueden hacer, las normales no. Pero no se va a hacer con calculadora, pues chicos. Vamos a empezar con el primer caso. A ver, no sé si se dan cuenta de algo. Miren, yo sé que si lo ven por primera vez este ejercicio no se les va a ocurrir. Pero no sé si se dan cuenta que ellos son números consecutivos. Doscientos, doscientos uno, doscientos dos, doscientos tres. Vamos a empezar con los cuatro primeros números consecutivos. Uno por dos por tres por cuatro. No te olvides de poner el más uno al costado. Y vamos poco a poco llegando a ese número. Vamos a inducir. Este problema ya lo sé hacer porque lo he visto tantas veces. Pero cuando recién lo vi, no se me ocurrió tampoco. Alguien me tuvo que haber enseñado. Después ya lo he sabido hacer. A ver, dos por tres seis por cuatro, veinticuatro. Por uno, veinticuatro. Más uno, veinticinco. Perdón, ya había sumado el uno. Iba a sumar otra vez. Veinticinco. Raíz de veinticinco es... ¿Cuánta es la raíz de veinticinco? La raíz cuadrada de veinticinco es cinco. Caso dos. Ahora no va a empezar de uno. Ahora que empiece de dos. Dos por tres por cuatro por cinco más uno. ¿Qué te da eso de ahí? A ver, vamos a ver. Dos por tres, seis. Por cinco, treinta. Por cuatro, ciento veinte. Más uno, ciento veintiuno. Y ciento veintiuno. Le tengo que sacar raíz. Raíz de ciento veintiuno es once. Caso tres. Normalmente en tres casos ya terminas de inducir y deduces el resultado. A ver, ya empecé con uno, con dos. Ahora, ¿qué pasa cuando empiece con tres? Tres por cuatro, por cinco, por seis. Si seguimos, en algún momento vamos a empezar con doscientos. Pero no vamos a llegar hasta doscientos, pues sería demasiado. A ver, sería tres por cuatro, doce. Doce por cinco, sesenta. Sesenta por seis, trescientos sesenta. Más uno, trescientos sesenta y uno. Ponemos aquí. Es menos de cuatrocientos. La raíz de cuatrocientos es veinte. Él tiene que ser, sí, es veinte. Él tiene que ser menos de veinte, pero termina en uno. Yo sé que es exacto. Puede ser veintiuno por veintiuno, no, es cuatrocientos cuarenta y uno. Entonces tiene que ser veintinueve, diecinueve por diecinueve, perdón. Once por once no va a ser, para que termine en uno. Tiene que ser diecinueve por diecinueve, trescientos sesenta y uno. Ya, pero no me he dado cuenta de ninguna relación entre ellos tres. ¿Cómo hago? Ya inducí, pero no he deducido. Pero miren, acá está el truco. Voy a encerrar esta cifra de acá. Miren. Vamos a encerrar. Vamos a hacer que salga todo bien ordenadito, ¿está bien? Vamos a encerrar con esto de aquí. Ya está. Miren. Vamos a encerrar al uno. Y vamos a encerrar al cuatro. Y vamos a encerrar al uno. Cinco es uno por cuatro más uno. Vamos a encerrar al dos. Vamos a encerrar al cinco. Y vamos a encerrar al uno. Once es dos por cinco más uno. Vamos a encerrar al tres. Vamos a encerrar al seis. Y vamos a encerrar al uno. Tres por seis. Dieciocho más uno, diecinueve. ¿Se dieron cuenta? Ya está. Entonces ya acabo de terminar de inducir. Vamos a deducir el resultado. ¿Cuántos casos hay? A ver, si empiezas con uno es caso uno. Si empiezas con dos es caso dos. Perdón, si es caso dos, estás empezando con dos. En el caso tres, estás empezando con tres. ¿Con qué empiezas acá? Con doscientos. Entonces sería el caso doscientos. ¿Qué sería el caso doscientos? Sería el resultado. Me piden que efectúen nada más. Sería como sería. A ver, chicos. Miren. Aquí. ¿Qué encerrarías? El doscientos. Lo multiplicarías con el último, que es doscientos tres. Y dile sumas uno. Ya está. Doscientos por doscientos tres más uno. Ya, doscientos por doscientos tres es el doble de doscientos tres con dos ceros. Cuatro, cero, seis, cero, cero. Cuarenta mil seiscientos más uno. Sería cuarenta mil seiscientos uno. Y se acabó el ejercicio. Ya está.